Hola muchachas, bienvenidas a un nuevo video Pues hoy muchachas desde muy temprano me levanté para organizar el jardín Como ya va a entrar febrero y es tiempo de poner plantitas nuevas En febrero siempre se podan las plantas, se podan los árboles, los rosales Y pones plantas nuevas, les cambias la tierra y pues organizas tu jardín Porque como ya no va a ser frío pues ya no tienes el pendiente de que se te vayan a helar con el frío O que se te vayan a secar o algo así Pues me puse a barrer abajo porque como aquí se mete a veces a jugar Dorian Me deja juguetillos abajo y pues se mete la basura Entonces estoy sacando cosas de abajo que son juguetes de Dorian y sacando la basura Y luego ya me voy a poner a organizar las macetas que tengo de este otro lado Y luego ya me voy a poner a la basura Y luego ya me vengo de este otro lado donde tengo otras poquitas plantas Porque como ya casi todas me las he llevado para allá para atrás Las poquitas que me quedan aquí pues las voy a reacomodar También ya voy a quitar ese mueble de rejas porque tengo nada más como otras plantas ahí Y esas chiquitas Entonces las voy a quitar y las voy a reacomodar Para ya quitar ese mueblecito de allí y poderle acomodar su casita a Molly ¡Gracias! 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 Miren este es el mueble que les digo que ya voy a quitar Para poderle acomodar su casita a Molly porque se la tengo tapada Con un cartón para que no le entre el frío Pero ahorita le vamos a poner una madera Voy a quitar el cartón y le voy a poner una madera para que no se le esté cayendo cada rato Y no le entre el frío Miren ese es el cartón que les digo que le voy a quitar Ese Y pues traje esta madera para ponerla ahí Y la voy a detener con la planta más grande Esa que está ahí amarilla La que tiene el helecho Que tampoco no me ha querido abundar No sé qué le pasa No le salen hojitas Creo que nada más tiene como 3 o 4 hojitas y no le salen Ya le eché fertilizante Pero yo creo que voy a tener que comprar uno y plantarlo ahí Porque a mí me gustan mucho los helechos Porque abundan mucho de hojitas Y se ve muy bonito, muy verde Y me gustan mucho los helechos Pero nada más tengo este y como que no me quiere abundar Pues ahí le voy a acomodar su casita a Molly Porque a veces en la madrugada todavía hace frío Y como ella todavía se queda aquí en la cochera Pues no quiero que pase frío, pobrecita No, todavía no logra entrar a la casa Porque ese Oreo, ese gato negro con blanco que anda ahí No la deja A veces la pobrecita apenas asoma la cabecilla para allá Y rápido viene este y le da su manotazo No logra todavía entrar la pobrecita Yo quisiera que entrara y que se durmiera allá adentro como ellos Que no tuviera tanto frío Que no pasara frío Y aquí también a veces cuando llueve Pues a veces hasta le caía agua a su casita Y a su camita se le mojaba Por eso decidí ponerle ese techito y con cobijitas Para que de perdido se cubra un poquito más el frío Y si llueve no le caiga agua a la pobrecita Yo ya quisiera que entrara para adentro Como los demás Muchachas pues ya acomodé mi jardín Saqué basura de acá de la orilla De acá Y juguetes de dorian que andaban ahí tirados Y barrí Y organizé un poquito mejor Quité un mueble de rejas que estaba aquí Que tenía plantitas y las reacomodé Ya me voy a venir a almorzar muchachas Porque ya tengo hambre Ya van a ser las doce Miren hoy la cocina amaneció limpia Hoy no hay trastes Nada más habría que organizar estos Y pues ya me voy a hacer de almorzar muchachas Ahorita les muestro mi almuerzo Pues hoy el clima está agradable Está el sol fuerte De hecho ya no está haciendo tanto frío Como días pasados Ya en las tardecitas ya está un poquito de calor Y está muy soleado Y también anduve aquí organizando las plantitas A las galateas el frío sí les quemó algunas hojitas Pero ya se las corté Y de hecho ya tiene Ya le van saliendo nuevas Miren Sí les corté algunas que sí se Se secaron con el frío Miren esta también Esta también ya es nueva Y también esta La gardenia ya va Ya va agarrando Miren ya tiene hojitas nuevas Ya ven que ya se me estaba medio secando Y la hortensia también Está floreando Y también ya le vienen brotecitos nuevos Quiere decir que va A retoñar muy bonita Y que pues muchachas me voy a hacer Mi almuerzo Muchachas me voy a hacer Unos huevos a la mexicana Voy a partir tomate Y cebolla Y un chile Ahorita les muestro Cómo queda mi almuerzo Muchachas Ya es tiempo de acomodar el jardín Muchachas Ya es tiempo de poner plantas nuevas Podar los rosales Y los árboles Los que tengan pues Y de poner plantas nuevas Comprar tierra Y se ponen muy bonitas ¿Qué va a almorzar? Bueno Lo de todos los días Sí, todos los días Muchachas Muchachas Ya me andaba quemando ¿Qué va a almorzar? ¿Qué va a almorzar? ¿Qué va a almorzar? Gracias por ver el video Muchachas pues ya voy a almorzar Aprovecho para todas las que estén almorzando, comiendo o cenando Y hay que dar gracias a Dios siempre por tener alimentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pero ahorita se las acomodo Déjenme pues sacar, voy a sacar todo, todo, todo lo de ahí Y luego ya organizo otra vez a ver cuánto le dura Miren aquí tiene ya moños y ligas Ay, quién sabe que se cayó Sí, se habían caído unos brochecitos A ver si alcanzo en este rato porque ya son las 12.40 Y a la 1.20 voy por ahí hasta la escuela Y a la 1.20 voy por ahí hasta la escuela Y a la 1.20 voy por ahí hasta la escuela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tiene pinturillas, tiene perfumillos, tiene una crema, acá tiene cosillas también, esta caja tiene cosillas de uñas y así, son pinturillas de fantasía. Y pues, ya le vamos a apagar aquí, para ya cerrar. Listo. 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 Muchas gracias, pues espero que les haya gustado este video Miren, limpié la cocina, lavé trastes Organicé los que estaban aquí Estos son nuevos, los acabamos de lavar Pero pues hasta que se escurren los acomodo Barrí también muy bien todo Este, mi cuarto también lo acomodé Está trapeado todavía, estoy esperando que se seque para poder entrar Ya ven que también acomodé las cosas de mi hija en su ropero Y pues empecé tempranito organizando el jardín Este, porque como quiero poner plantas nuevas y comprar tierra Pues estoy quitando lo que ya está seco para poner plantas nuevas Entonces muchas gracias, espero que les haya gustado este video Suscríbanse, denle like Y muchas gracias por haber llegado hasta el final de mi video Y muchas gracias a todas por su apoyo Nos vemos en un próximo video, bye ¡Gracias!